La administración Camino de Oportunidad continúa alineando conectividad a los casereños. Por eso encontramos desde el barrio Las Vegas, en una de las 54 zonas de Wi-Fi que tiene habilitadas la administración para ofrecer servicio de internet gratis las 24 horas. Sí, claro, me ha servido muchísimo porque gracias a la zona Wi-Fi, pues, mis hijos han podido realizar tareas y pues, por ejemplo, yo también como trabajo desde casa, nos comunicamos mucho por Zoom, o sea, me ha servido demasiado. Es muy buena la zona Wi-Fi en este barrio. Me ha servido mucho para hacer los trabajos del colegio, para ver tutoriales de temas que no entiendo o algo así y para conectarme el día a día en las clases virtuales. Seguiremos implementando nuevas zonas digitales que nos ayuden a fortalecer las competencias a través de herramientas tecnológicas. Los invitamos a que ingresen a la página datos.gov.co para que conozcan la información donde están ubicadas las zonas digitales del municipio.